¡Suscríbete! ¡Ahí está la familia! ¡Qué linda! ¡Qué linda esta coca! ¡Pinguinos en Mar del Plata! ¡Somos de avanzada! ¡Ya vivíamos con pingüina! ¡Mirá la sex símbolo que era! ¡Esa es vos, Iriana! ¡Sí, esa soy yo! ¡Mirá qué linda con mi camisa lila! ¡Ese es un año nuevo en el Hermitage en Mar del Plata! ¡Mirá qué lindos! ¡Cala y coca! ¡Qué lindos también! ¡Uy, qué gordita! Ella me lo había contado ese cuento. Iriana es un genio. La belleza soy yo. ¡Ah, ella estaba mejor! ¡Ese es un cumpleaños mío de 12! ¡Era chiquitito! ¡El casamiento de civil! ¡Ahí está mi marido con coca! ¡Ese es Nico hoy! ¡Tiene 14 años! ¡Ese es Tifilino en bicicleta con papá! ¡La Pascua! ¡La Pascua con la familia, los Tano! ¡Era chiquitito! ¡Era chiquitito!